Gracias. Y muchas gracias por el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, ahora que la diriges. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un auténtico honor y un placer el estar hoy aquí. Quería, en primer lugar, agradecer la presencia de todos, querido embajador de Francia y en España, magníficos rectores, querido Jaume, querido Juan, vicedecano, rector José María Sanz, rector y amigo y compañero de aventuras durante muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid, al secretario de la Red Netia, a mi decano, al decano de la Facultad de Medicina, en fin, a todos los compañeros de la facultad y a todos los que han asistido a este acto. Buenas tardes, como decía también Antonio, buenas tardes a todos. Para mí, desde luego, es un momento bastante especial también, o sea, un momento de muchísima alegría para la Universidad Autónoma de Madrid, a la cual tengo hoy el honor de representar. Y también, en gran medida, es un momento simbólico en el que se cumple una ilusión y un sueño. A mí, desde que se presentó el proyecto de hacer un centro de estudios avanzados en Madrid, me pareció un proyecto tremendamente interesante, un proyecto muy ilusionante, y realmente, como vicerrector, me enamoré de él rápidamente, debí un recorrido y una proyección extraordinaria, y desde luego, como rector, intentaré también que mi institución lo apoye al máximo durante estos años. Dicho esto, que sale mucho más del corazón que de lo que tenía planeado decir, quería ahora dedicar la intervención, que espero que sea breve, dividirla en dos aspectos. Uno, contar un poquito de historia y agradecer a las personas que han participado en ella. Y segundo, hablar un poquito de la captación de talento, algo que está en boca de todos, que tiene un significado bastante claro, que tiene una importancia, yo diría que absoluta, ¿no?, para el desarrollo de las instituciones, y que tiene que ser también uno de los objetivos estratégicos, sin duda, de lo que es este proyecto de Dias. O sea, desde 1995, Casa Velázquez y la Universidad Autónoma de Madrid vienen colaborando a través del primer convenio marco, seguido de otros posteriores en el 13 y en el 16, probablemente el director se acuerda muy bien. Adicionalmente, en 2014 y 16 se publicaron dos convocatorias bianuales de investigación que nos han permitido estrechar los lazos entre ambas instituciones, y son, por tanto, muchos los años de trabajo y de colaboración entre nosotros. En esas dos convocatorias he tenido también la oportunidad de participar como miembro activo y como vicerrector, junto a la vicerrectora Margarita Alfaro, que también nos acompaña aquí. Fruto de esta colaboración, en marzo de 2016 se firmó una declaración de intenciones entre Casa Velázquez y la UAM, en la que quedaba reflejada el interés de colaborar en el diseño y configuración de este instituto, del Instituto de Estudios Avanzados de Madrid, siguiendo el modelo inaugurado en Princeton en 1930, desarrollado en Berlín en el año 80. Yo he de confesar que el modelo de Princeton lo conocía, lo tenía, digamos, entre mis preferidos, como lo que debe ser el desarrollo de una ciencia de calidad y el hecho de poder contemplar en vivo y en directo que podíamos tener también la posibilidad de ir avanzando en una dirección similar, es decir, que lo viví con especial emoción, porque había leído mucho acerca de la importancia que había tenido Princeton y su instituto en el desarrollo de la ciencia mundial, ¿no? No es que queramos en estos momentos tener unos objetivos similares, pero, en fin, el camino hay que recorrerlo y lo recorreremos desde luego juntos. Quiero agradecer en este sentido de forma muy especial al embajador por su cercana colaboración y su acompañamiento durante la firma de declaración de intenciones que ha comentado el director de la Casa Velázquez, el profesor Álvarez Osorio, y que nos acompaña hoy también en la presentación del centro. Para nosotros, embajador, su apoyo ha sido crucial en la configuración de este proyecto, sin ninguna duda. Y al director de la Red Europea de Institutos de Estudios Avanzados, el NETIAS, Olivier Buin, por su confianza y su colaboración a lo largo de estos meses. Gracias, muy sinceras, por enseñarnos paso a paso a conseguir nuestro objetivo. Realmente, la presentación de hoy también recoge un resumen muy claro de lo que son objetivos bien definidos y de lo que deben constituir también la esencia de una ciencia y una investigación de calidad, sin ningún tipo de duda. Desde su inicio, el NETIAS forma parte del Programa Europeo de Movilidad EURÍA, cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de las acciones de Marís, el Lodos Cacurí. Y este es un camino interesantísimo que debimos seguir potenciando en el futuro, sin ninguna duda. Y luego también al director del MIAS, Antonio Álvarez Osorio, que ha sido también uno de los impulsores, o sin duda de los mayores impulsores de este proyecto, y por aceptar la responsabilidad de dirigirlo, que tampoco, digamos, es fácil. O sea, es, por supuesto, un proyecto tremendamente ilusionante, pero también un reto personal de mucha envergadura, pues, el tener la responsabilidad de llevarlo a cabo. O sea que, Antonio, te lo agradezco también muy sinceramente. El Madrid Institute for Advanced Studies es el primer instituto, como se ha dicho, de estudios avanzados de la península ibérica y vinculado a las redes internacionales de institutos, tanto la NETIAS como la UBIAS, ¿no?, a nivel mundial. Iniciamos hoy, por tanto, una nueva etapa para el área de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas en nuestra universidad, una apuesta que iniciamos ya en nuestro campo de excelencia internacional, o a más de sí, pero que queremos seguir fortaleciendo y desarrollando. También de mano, como muy bien decía el director de la Comunidad de Madrid, miro también a mi querido amigo Alejandro, porque yo creo que es un proyecto que supera, como se ha dicho en las presentaciones que me han antecedido claramente, lo que son las fronteras de una universidad de la Casa Verás, que tiene que ser un proyecto ambicioso, en el cual Madrid debe sentirse, en mi opinión, orgulloso y participe del mismo y ayudarnos a alcanzar ese nivel internacional que todos queremos. Pero esto tiene muchos aspectos que realmente son tremendamente interesantes y que no quería yo incidir en ellos porque ya se han comentado en las presentaciones que me han antecedido. Pero yo creo que hay un valor hoy en día en la investigación de calidad que realmente solo proyectos de este tipo pueden dar lugar, y es la multidisciplinaridad y la colaboración desde campos distintos, pero también desde mentes y formaciones diferentes. Eso es muy difícil conseguir en la ciencia actual, porque en los últimos años se ha ido derivando muchísimo lo que son los centros de alto nivel hacia centros también de alta especialización. Y entonces esta alta especialización tiene, por supuesto, ventajas, pero también tiene inconvenientes. Y yo creo que, mirando al futuro, la ciencia multidisciplinar e interdisciplinar tiene que jugar un papel extraordinariamente importante. Luego, otro aspecto que también creo que es muy relevante, que lo ha comentado Antonio, es el hecho de que sea un instituto donde se centre fundamentalmente la actividad en ciencias sociales, humanidades y jurídicas, sin excluir, desde luego, las aportaciones de otros campos que no necesiten una experimentación directa en el laboratorio, porque desde la neurociencia, por ejemplo, hay muchísimo que aportar, desde ciencias de comportamiento u otras áreas, desde la propia medicina, de carácter más experimental, pero también tiene muchísimo que aportar a lo que son el concepto de ciencias sociales, humanidades en términos generales. Con lo cual es un proyecto, es una idea que entronca profundamente, por lo menos en lo que es mi idea de lo que debe ser una investigación de calidad. En el tiempo moderno y aquella que debe promover con fuerza también el contexto de una universidad, en colaboración con los distintos instituciones y agentes con las cuales interacciones, entre los cuales, como he comentado, la Casa Velázquez es uno de nuestros mayores socios, desde luego, sin ningún tipo de duda, y una de nuestras mayores alianzas. Esto, además, me parece especialmente relevante en el mundo que estamos viviendo. Yo he dicho en muchísimos contextos y en muchísimas ocasiones que el mundo de la investigación, en el contexto de la universidad, está corriendo un cierto peligro, precisamente por la proliferación de un número muy importante de centros de alta especialización. Mientras que la universidad tiene que acoger, digamos, entre sus funciones, desde luego, el realizar una investigación de la máxima calidad, también tiene otras responsabilidades que afrontar sin ningún tipo de duda. Y el estar en un contexto donde se están generando muchos centros especializados con una flexibilidad muy alta, con unas condiciones administrativas mucho más flexibles, algo que también se ha puesto de relieve en estas presentaciones, hacen que este tipo de apuestas sean, desde luego, esenciales para lo que es un contexto universitario moderno que quiera contribuir al desarrollo de la ciencia, de la investigación, pero también al desarrollo de su sociedad. Por todos esos motivos, como decía, para mí es un motivo, es una razón el estar aquí hoy de una especial satisfacción sin ningún tipo de duda. Como decía, esta era la primera parte, que quería desarrollar la segunda, que también lo haré brevemente, es el hecho de los programas de captación de talento. Es evidente, no creo que pueda sorprender a nadie, el futuro de cualquier institución, el futuro de cualquier centro, depende de su capacidad de captar talento. A día de hoy, realmente, no es concebible que una institución de las características que hemos querido, que he descrito, o un centro de la proyección que queremos dar al MIAS, pueda mantenerse sin un fuerte programa de atracción de talento, donde se seleccione, digamos, a aquellos investigadores, a aquellas investigadoras con capacidad de contribuir al desarrollo de nuestra investigación, de nuestra sociedad, con talento, con mucho talento. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los aspectos más relevantes que debemos cuidar en el futuro es precisamente el desarrollar programas de captación de talento e ir haciendo que el centro, ya centrándonos solamente en el centro y no en el contexto de la universidad, vaya siendo un ejemplo de lo que es dinamismo y flexibilidad en la incorporación de sus miembros y en la capacidad de interacción de los mismos. ¿Qué es lo que, desde el entorno de estos comienzos del centro, de estos primeros pasos que estamos dando y que, evidentemente, tendrán que ir consolidándose en el futuro, creo yo que podríamos ir configurando como un programa de atracción de talento interesante, potente, digamos, y realmente de impacto? El primer lugar es la concurrencia a convocatorios de tipo de URIAS. Evidentemente, eso ha sido un aspecto muy relevante para lo que es el momento en el cual estamos, ¿no? Estos son programas COFAN de la Unión Europea que, evidentemente, están sometidos a una selección rigurosa de lo que es la incorporación de los investigadores e investigadoras y debemos, ya se han incorporado algunos, como ha dicho su director, pero por nuestra parte intentaremos hacer todo lo posible por poder seguir apostando por él, por poder continuarlo, revalidarlo, solicitar nuevas convocatorias, etcétera. Nosotros, por otro lado, tenemos en nuestra universidad un programa del cual nos sentimos, francamente, orgullosos. Es un programa que también está comenzando. Es otro programa COFAN, que es el programa que hemos denominado en el contexto de la Universidad Autónoma de Madrid, el programa Intertalento. Este programa es un programa de atracción de talento del máximo rigor y, además, lo hemos enfocado de una manera muy directa en lo que es el desarrollo de las áreas que definimos inicialmente en nuestro campo de excelencia internacional, que son cuatro áreas diferentes. Pero de esas cuatro diferentes, la cuarta área es el área de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias jurídicas, precisamente. En la primera convocatoria, el programa está organizado de una manera en la cual hay un panel inicial que lo que hace es que las solicitudes recibidas se envían a evaluar a expertos internacionales. Ese panel es un panel interno de la universidad, el que selecciona los expertos internacionales que realizan la primera evaluación. Pero una vez pasado el primer filtro, se convoca a un panel internacional de elevadísimo prestigio, que son todos investigadores e investigadoras del máximo nivel mundial, que son los que realizan la selección final y la última, con un periodo de entrevistas que se realiza en Madrid con aquellos seleccionados. Este año, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero el mayor número de solicitudes dentro de este programa han provenido del área de ciencias sociales, humanidades y ciencias jurídicas. La primera persona seleccionada en el programa con la mayor puntuación de todos los candidatos que se han presentado era de este área, ¿no? Y se han incorporado dos. Yo, tenemos todavía una segunda convocatoria en marcha, es un programa ambicioso de tres millones de euros, y la segunda convocatoria que se realice es una convocatoria en la cual vamos a poner, digamos, como una de las condiciones iniciales, si el instituto está de acuerdo con ello, que aquellos investigadores que se incorporen por el Tertalentum por esta vía y que puede ser un número que oscile entre dos y cuatro, sean investigadores que se incorporen al proyecto MIA y formen parte de esta comunidad que también se ha descrito originalmente por el secretario de Netia, para que contribuyan también a lo que es la estructura del personal del MIA. Si pasen una estancia en esta casa que pueda definirse por una serie de meses que podemos ir definiendo, puede ser del entorno entre seis y doce meses, y que formen ya lo que es, vaya siendo un núcleo de esta red que queremos organizar a nivel internacional, ¿no? Por otra parte, queremos poner en marcha también un proyecto, este programa de Intertalentum lo tenemos desde hace un año, es un programa de cuatro años, y nuestra idea sería también ir aplicando hacia el futuro en nuevos programas de estas características. La verdad que en este sentido me gustaría también mucho que fuéramos apostando por esta cuarta línea de investigación, porque es una línea de investigación para mí muy prioritaria en estos momentos, porque como se ha dicho repetidamente en esta sesión, la contribución desde este área en estos momentos al desarrollo de nuestra sociedad es crítica, y creo que nuestro MIA puede ser un núcleo importante de esta contribución. Por lo tanto, la apuesta por el programa Intertalentum será una apuesta de captación de talento clara y muy engajada con lo que es el desarrollo del programa, en mi opinión, ¿no? Luego también vamos a desarrollar un programa propio, que es un programa que hemos denominado inicialmente Tomás y Valiente, en honor y en memoria de nuestro querido profesor Francisco Tomás y Valiente, ¿no? Este es un programa que surge de la necesidad de apoyar a estas áreas con la incorporación de investigadores del máximo nivel a nuestra universidad en este área. Bueno, pues yo creo que también este puede ser una de las vías de entrada y de captación de talento importante para las personas que vayan incorporándose, sean también miembros de la comunidad MIA, desarrollen alguna actividad aquí, establezcan interacciones y vayan creando parte de lo que es este desarrollo por el cual estamos apostando. En el próximo año, nuestro compromiso es la convocatoria de al menos dos de estas plazas de Tomás y Valiente en este área. Espero que podamos en el futuro ir ampliándola y desarrollándola a un número mayor, que permita también creando esta comunidad crítica, esta masa crítica tan necesaria para que se pueda desarrollar. Pero también quería resaltar la idea de que podríamos claramente impulsar la incorporación de jóvenes investigadores de mucho talento, seleccionados con un criterio de alto rigor, aprovechando algunas convocatorias nacionales que ya están en marcha. Por ejemplo, nuestra universidad es una receptora histórica tradicional del programa Ramón y Cajal y también está siendo una universidad que está teniendo un éxito bastante importante en lo que es la captación de investigadores de los programas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que son programas también de captación de talento con una selección externa muy rigurosa de un nivel similar al Ramón y Cajal. En estas convocatorias se incorporan siempre investigadores e investigadoras de esta área de ciencias sociales, humanidades y ciencias jurídicas o de estas áreas que antes he descrito, que también están bordeándolas, aunque no sean explícitamente de las mismas. Y también nuestra idea como equipo de gobierno es que en las próximas convocatorias vayamos desarrollando ciertos incentivos para que la captación por estas áreas también vaya aumentando, porque tradicionalmente han sido menos atractivas que otras áreas más experimentales para los que acuden a este tipo de convocatorias. Por eso queremos desarrollar un modelo atractivo que nos permita ir creciendo también en esta dirección. Y uno de los atractivos, estoy convencido, va a ser sin duda la posibilidad de ser un filo de MIA durante un periodo de tiempo, porque eso va a ser seguro un atractivo en el cual vamos a incorporar investigadores de elevadísimo nivel en esta área. Es decir, que yo creo que en el programa propio Tomás y Valiente, con los programas COFAN europeos que tenemos en marcha y que podemos ir revalidando, y con la apuesta clara por las convocatorias nacionales de alto rigor en la selección de investigadores, podemos ir generando un programa de captación de talento fuerte, sólido y con un desarrollo de futuro muy relevante para los próximos años. Yo quería terminar resaltando tres aspectos que creo que son de enfatizar en estos momentos del proyecto MIAS. El primero es, que ya se han comentado, simplemente quiero resaltarlo, que es una posibilidad enorme de desarrollar una investigación de excelencia en este área. Y de excelencia bien entendida, no de una excelencia pura, que sea una palabra vacía. De excelencia en el sentido de que se desarrolle una investigación de calidad y una investigación con una vocación de contribuir al desarrollo del conocimiento en estas áreas muy claras. Y en ese sentido, yo creo que es una vía importantísima también de la apuesta por la innovación social. Porque la innovación muchas veces la consideramos que es una innovación de carácter puramente científico, tecnológico, y ni mucho menos es así. Hoy en día, precisamente, el área donde se desarrolla una innovación clara, decidida y una apuesta convencida es el área de la innovación social. Y creo que el proyecto de MIAS puede ser, digamos, una de las vías para introducir desarrollo social innovador, sin ninguna duda, que tanto necesitamos a nivel de Madrid, a nivel del país y a nivel de Europa. Bueno, y sigo, pero nos quedamos aquí en este momento. Y el tercero es que, como ya he comentado, creo que es un aspecto muy importante, es que podría ser un mecanismo, un instrumento importantísimo para lo que es la captación de talento, para la Casa Velázquez y, desde luego, para la Universidad Autónoma de Madrid. O sea que ya esto no solamente es un proyecto que tenga un alcance y un recorrido muy específico, sino que incluso sea un instrumento para la Universidad de Madrid para incorporar poco a poco a investigadores e investigadoras de gran talento. No tan necesario, como decía, para el desarrollo de las instituciones. Es decir, termino, digamos, diciendo que la estrategia del MIAS consiste en consolidar el dinamismo creativo de una comunidad científica que permita captar nuevos proyectos internacionales, como se ha dicho, que el MIAS se propone seguir colaborando con Eurías, por supuesto, e integrarse en las redes internacionales de NETIAS y de UBIAS, siendo un socio clave en la proyección mediterránea iberoamericana de la investigación en este área, junto con la Casa Velázquez y junto con otros socios que, a lo largo de los próximos tiempos, podamos ir incorporando en este ilusionante proyecto. Finalizo con palabras de muy sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en la creación del instituto. También a su comité ejecutivo y al recién nombrado comité científico, que les agradezco muchísimo el formar parte de esta comunidad, de este proyecto y de este sueño que hoy empieza a hacerse realidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, rector, por recordar la implicación de su universidad en este proyecto del MIAS y yo muy modestamente diría que, bueno, para nosotros lo teníamos en mente, pero está claro que sin un socio tan importante y que se implicaba tanto en concretar este proyecto, no hubiéramos podido llevar adelante. Así que muchísimas gracias por el apoyo y la implicación de su universidad en la creación del MIAS.